Así se ve la nieve o la helada, nosotros así lo conocemos como helada, hay partes donde no cayó, dependiendo del terreno o de la forma, entonces ahí va cayendo lo que es la helada. Bueno aquí se ve un poco, bueno nos vamos a acercar a donde hay un poquito más para verlo mejor. Este día pues amanecimos con mucho frío, mucha helada, muchos también lo conocen como nieve, bueno aquí nosotros lo conocemos como helada. Bueno aquí yo me paré de ese tempranito para venir a ver esto porque nunca lo había visto, es la primera vez que he visto esto desde que recuerdo que de niña pues no, entonces pues se ve muy bonito. Y también aprovechando ahorita igual voy a ir a traer unas cosas que ya voy a empezar a llevarme a mi nuevo hogar, entonces para que ustedes estén conmigo el día de hoy vamos a seguir grabando. Y antes pues les mando un abrazo y muchas bendiciones a todos para que empecemos este bonito día con muchos ánimos, muchas ganas de hacer muchas cosas. Bueno entonces vamos a seguir grabando este bonito lugar que se ve tan bonito este día cubierto de nieve y aquí nos acercamos al río y hay más hielo, igual en la tierra se siente al momento de caminar. Y aquí vemos que se ve blanco blanco esta parte del río, a la vez como les digo que se ve bien bonito pero lo malo es que también seca lo que son las cosechas, entonces pues ya ni modos pero pues también es bonito apreciar esto. Bueno a mi la verdad me gusta es la primera vez, aquí vamos a pasar. Se ve blanco blanco. Así se ve. Hola nuevamente a todos, ya estoy empezando a carrear mis cosas poco a poco, ahorita me estoy llevando lo que no es tan pesado para que ya así, al final se va a ir todo lo que es más grande, por ejemplo mi ropero, las camas y entre otras cosas que tengo que son más pesadas. Entonces ahorita me voy a estar llevando un poquito de trastes, mi metate que también se ocupa, entonces para que me acompañen para como llevar mis cosas. Aquí tengo cosas que he guardado, todo está guardado, pero como aquí cerca está la carretera principal, entonces pues se empolva. Yo vengo seguido con el aire, ahorita que ya está haciendo mucho aire, se empolva muy rápido, pero pues todo lo tengo en bolsas y mis trastes los eché en un tambo para que no le caiga mucho polvo y se ensucie mucho. Ya, para limpiarlo, ya para limpiarlo, pues va a ser rápido. Bueno, aquí yo tengo mi metate, mi metate pues se va a ir, es lo principal porque es lo que más ocupamos. Esto sí se va a ir. Bueno, aquí vine también con un amigo y él me va a ayudar a cargar lo que es el metate porque este sí pesa. Y también me voy a llevar el metrapil, porque también se ocupa mucho. Bueno, aquí estas ollas, voy a llevarme lo que más ocupo. Este es para poner frijol. Aquí también he guardado mis trastes para que no se empolven. Ni pesa. Yo creo que me voy a llevar este tambo. Aquí tengo lo principal, que son platos, tazas, vasos, cucharas, servietas. Porque este tambo está grande, entonces cabe en varias cosas. Entonces esto sí me lo voy a llevar. Para ya tener todo allá listo. Y ya, también estas ollas me las voy a llevar. Porque esto también se ocupa para hacer la comida. Me voy a llevar mi licuadora. Que también lo ocupo mucho para moler cuando hago salsa o algo más. Y mi tablita para cortar. Esto es lo que se va a ir. Como no pesa, pues ya. Y aquí también tengo lo que es coladeras. Esto también ya me los voy a llevar. Tengo un jarrito que también se va a ir. Los que no pesen mucho, pues ya los voy a echar aquí. Para esto. Para llevármelos. Bueno, esto es lo que me voy a llevar. También me voy a llevar unas series para adornar. Igual allá. Esta vez no voy a poner arbolito. Porque como ahorita todavía aún no tengo luz. Ya mi mamá me presta un poco de luz. Ya. Con eso pues voy a adornar aunque sea un poquito. Que tengo las luces. Y me voy a llevar este tenate. Esto es lo que me voy a llevar por ahora. Y así poco a poco voy a estar viniendo por mis cosas. De esta manera. Sí. 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 Por ahora no tengo donde acomodarlo Como todavía me falta Algunos mueblecitos acá Entonces nada más quise traerlo Para que cuando se venga todo No sea pesado y traer todo a montón Por eso es poco a poco Ahorita pues igual voy a hacer lumbre Por primera vez voy a hacer lumbre aquí Vamos a ver qué tal prende Entonces ahorita voy a hacer un cafecito Y mis cosas las voy a dejar aquí En bolsas para que tampoco se ensucien Ahora sí vamos a hacer la lumbre Voy a estrenar Mi furgón A ver si Va a arder Aquí busqué leña seca Para que arda Arda más rápido Porque a veces como es este Está medio húmedo Luego también no arde Por eso este Vamos a probar Qué tal Aquí ya traje ocote De esta manera Estrenamos Y este tiene cascarita Y este también abre muy bonita La lumbre Voy a hacer un chocolatito Porque ahorita hace mucho frío Pues aquí ya tengo mi agua Aquí le voy a agregar nada más poquita agua A este le voy a agregar canela Y el chocolate Para que ya se vaya deshaciendo El chocolate ya quedó Ya lo voy a retirar Y ahorita pues voy a servir un poco Para las personas que están aquí trabajando Como ahorita hace mucho frío Y también ya compré pan Para invitarles una tacita de chocolate Aquí ya voy a empezar a servir el chocolate Aquí ya tengo mi serie Ahora lo vamos a poner Aquí una de mis cuñadas Me va a ayudar a A colocarlo ¿Sí de ahí? ¿O lo jalo otro poco? ¿Sí? Y ya con cuidado Porque como aquí está Está alto Pues para no Caernos Y así lo voy poniendo Ya al rato en la noche Voy a A prenderlo Para que ya Alumbre Y ya se vean Estas son lluvias Y pues queda muy bien aquí En el techo Y aquí lo voy A tratar de colocar Aquí nada más Medio enredado Para que cuando Este hace ¿Otro poquito? Aquí lo voy a enredar Entre las varillas Que están aquí Y ya en la noche Ahora sí Vamos a A prenderlos Ahora sí Voy a A prender Mis lucecitas Ya como ya es de noche Pues ya se ve muy bonito Y también se le puede cambiar De varias Formas Tengo esta Esta Bueno por ahora Le voy a poner Estas Que también se ven Muy bonitas Y así Y así Adorné Un poquito Bueno Así yo adorné Este año Ahorita pues No puse pino Porque pues Como ahorita Igual siguen Trabajando Entonces ya esperemos Que el próximo año Pues ya Yo adorné No sé si recuerden Cuando yo adorné En mi ranchito Pues que también Estuvo muy bonito Pero pues Este año Nada más Son estas luces Y el próximo año Lo vamos a hacer Mucho mejor Entonces Este Un fuerte abrazo A todos Y pues Les adelanto Un poquito Feliz Navidad A todos Que se la pasen Muy bien Nos vemos Muy pronto Cuídense